Érase una vez tres hermosos ratones. Durante 21 días, estos decidieron emprender una gran aventura, convirtiéndose así en las alimañas más rastreras y miserables del país. Fueron muchos los que les ayudaron con sus penurias y necesidades, pues los ratones sobrevivían gracias a sus discípulos y conocidos. Su viaje comenzó recorriendo tierras españolas, alcanzando nobles localidades como fue en Girola, donde fueron bienvenidos por las olas del mar, el sol radiante e Illojuan, rey de los Illojuaners, quien fue desafiado posteriormente por las tres ratas. Sorteando los obstáculos que se interponían en su camino, los tres roedores llegaron a un nuevo destino, tierras catalanas. Se dirigieron hacia la humilde morada del gigante noble, donde fueron alojados con hospitalidad y abundancia. Los días pasaban y los retos aumentaban. Sobrevivieron a noches derronquidos y frío en la calle, aunque no todo fueron cosas malas, también contaron con numerosas ventajas. Tras superar 21 días de adversidades, la travesía llegó a su fin y los ratones, más unidos que nunca, tuvieron que separar sus caminos volviendo a sus madrigueras. Mas esta historia no acaba aquí, pues los tres ratones se habían unido para siempre y el destino hizo que una nueva idea apareciera en sus caminos. El ratón autista había dedicado todo su tiempo a estudiar la teoría de los seis grados de separación, la cual dice que es posible conocer a cualquier persona del mundo a través de cinco contactos que les unan. Uy, despierta, que empieza el 21 días. ¿Qué dices, tío? ¿Y el gordo y el vietnamita? El gordo ya no está gordo, ahora boxea. No lo puedo creer. Llama a Guanyar. ¿Guanyar? ¿Qué quieres? Gorda tu puta madre, la cerda. ¡Hostia! Miso no. Miso está de vacaciones. Cabrón, Neil, tío, tienes que venir al gym, bro. No sabes lo duro que le estamos dando. Estamos aquí con Guanyar, me tendré mucha caña. Bro, vente a visitarnos un día, va. Miso de los cojones. A ver, ¿dónde estoy, tío? ¡Miso! ¡Gordo! No he pisado un gimnasio en mi vida. Míralos. ¿Qué hacen? Esto va a ser 21 días entrenando, supongo, ¿no? Voy a tener que ponerme a entrenar, porque soy el único que no boxea aquí, ya. Tío, ¿me vas a pegar a mí? ¿Me vas a pegar a mi? ¿Me vas a pegar a mi? No, no. No, te tengo, te tengo. ¿Qué vas a hacer? Disculpa, ya. Vamos a cargarnos encima del fin. Súbete a mi, Miso. Disco, César Alonso contra... M.P.A. de Cusquillas. Bro, que te huelen los pies, cabrón. ¿Qué peste, hijo de puta? ¿Qué hago aquí, tío? Wilma, esto lo enseñas aquí. Tienes que soltar al rival. Tío, pero esto es Jordi Wilde, bro. Dos contra uno. Te saco también. No. Qué peste, bro. Bueno, amigos, bienvenidos a 21 días, temporada 2. Entenando... Aún más gay. Aún más gay. Aún más gay. Y mucho más amor. ¿21 días sí? ¿O 21 días no? Abajo en comentarios. Yo no quería que volviese el meme, tío. No quería el sí, no. Ha tardado un minuto, no. Bro, me he comprado una bolsa de pañuelos. Que nadie ponga en comentarios si está contento con que esté de vuelta. Esa sí me... No, déjame estar. Le tengo la guillotina. Le tengo la guillotina. No voy a aguantar, ¿eh? Están todo el día. Son como dos suricatos. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No puede ser. El movimiento más raro de Ilya Topuria. El más temido. Los siete movimientos de MMA que sorprendieron al rival. jajajaja Tío no puedo más Por favor dejadme estar tio voy con la cobra que hago metiendo mil pavos si queréis un poco de contexto Estamos en 21 días 2 osea no estamos dando cuenta que esto es primer capítulo de 21 días 2 ya por que habéis despedido la familia rollo nos vamos 21 días que es que no os lo habéis planteado que nos vamos 21 días pero que se empieza hoy que esto empieza ya es muy loco tio vamos a explicar de que va este 21 días porque la gente no te ni p*** idea Vale, la cosa es... Intentar conseguir el máximo de dinero ¿No era así, no? ¿Era así? Vale, pues 21 días a las 2 sin dinero Vamos a intentar llegar a conocer a Mr. Bestia Ya está, vamos a intentar conocer a Mr. Bestia Todos los días vamos a intentar estar más cerca de él Yo llamaría su atención ¿De qué madera? Por eso los utilizaría más, no joder Chicos, que nadie mencione a Mr. Bestia En ningún lado, por favor Que absolutamente nadie se atreva a rollo-spamear a Mr. Bestia Post de Instagram, post de Twitter, etc Ah, yo tengo una frase, la tenemos Hola, Mr. Bestia O sea, esto es lo que nos va a hacer llegar a él A ver, Mr. Bestia Ahora es Mr. Bestia Oiga, chicos, ¿dónde estáis, tío? ¿Qué es loco? Es Mr. Bestia Hey, Mr. Bestia How are you, man? A ver, ¿cómo va? Pues es que... ¡Hostia, hables! Eh, Mr. Bestia ¿Has visto el primer vídeo de la serie? ¿El primer vídeo, Mr.? Sí No... Por ejemplo Como podamos Comprando esto Yo creo que esto cuando lo vea Mr. Mr. Beast Please say hi Vale, queréis que llaméis atención atentos ¡Míster! Creo que a partir de ahora voy a llamar Mr. a todo el mundo ¿Qué pasa, Mr.? ¿Qué pasa, Mr.? No, no, no ¿Qué pasa, Bestia? Bien, ¿a qué? Bestia Bestia Hey, Bestia Gracias, Bestia Los chavales en el colegio, mañana Al profesor ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Bestia? Tengo la surprise Aquí dentro Por favor, que haya una capibara, por favor Si hay una capibara, me vuelvo loco Mira, chicos, a chuparlo, ¿vale? Empezamos bien ¡Tío, estás asco, bro! ¿Tú siempre tienes el maletero como un auténtico basurero? Vale, espera, espera, espera Esto es para ti Para mí esto ya Una buena, esto, ¿vale? Lo de que yo no tenga esto Lo de que, lo de que todos tus colegas No, Wendy tiene como 40 Y yo no tengo uno Pero, no, no, no Pero, ¿por qué tienes un bate de béisbol, tío? Pero, esto es para buscar Un detector de metales No, el meme de Kenil es subnormal Y lleva el típico qué Tío, lo de detectar un detector de metales Y me imagino por la mañana se le parque así Esto Esto es muy loco, ¿eh? A ver, dale una misho No, no, no Es que mira, hombre, para ver lo que pesa Mira, aquí, lo Mira lo que pesa, mira lo que pesa ¿Qué hace misho corriendo? No, no, pero Dejame que no te lo sujetes ¿Sabes lo que voy a implementar en este 21 días? Los tortazos El manocuello, bro El manocuello es esto, ¿vale? A mi servís A mí no, por favor El manocuello es esto, ¿vale? Te pillo, te meto una y te meto Siempre sufro en todas las series El carecuello Pero que hay uno y uno Espera, espera, espera Que esto no es para miniatura suficiente ¿Supongo que esto es para Mr. Beast? No Esto es para Wanger No, bro, esto es para Wanger Esto es para Wanger Esto es para Wanger Esto es para Wanger ¿Queréis que lo abramos? Obviamente, bro ¿Abrimos los dos? No, bro, no queremos que lo abramos De hecho, ¿qué? Mire, volvió, bro Mi clip favorito de 21 días anteriores En el aeropuerto En plan, tú y Wanger así bailando Bailando, así cantando Una, dos Guau, 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 guau ¡Pof! Eso es una locura, ¿eh? ¡Pof! Lo de que nos vayan a atracar el primer día Ya, nos van a... Una cosa, esto tenemos que protegerlo Ah, no, no, lo quiero decir en vídeo Lo quiero decir en vídeo ¿Pero no? No voy a llevar ninguno de estos dos maletines En todo el 21 días Cantelo a la serie Cantelo a la serie, me da igual Un día cada uno Un día cada uno No pesan nada Cabrón, mira, que no pesan nada Sé lo que vas a hacer, sé lo que vas a hacer No lo voy a hacer Un segundo que quiero hacer los honores ¿Quieres hacer los honores? Sí, bro Este lingote no se puede tocar sin guantes, lo repito Si alguien lo toca, podéis asesinarlo Es como tu pito Sí Uno de dos Oro puro Milfix 012 ¿Cuál queréis que le demos a Mr. Beast? ¿El uno de dos O el dos de dos? Hostia El uno de dos El uno de dos Ya, pero esto ya fuera de esto Depende Eh, tiene mucha razón Tiene mucha razón Teniendo el lingote de 24k Un lingote de oro de 24 kilates Le va a importar que aquí ponga un uno o un dos Vale, entonces, el uno o el dos Pues yo no lo sé, tío Cuidado a Bel Dijera Quien gana, elige cuál se queda Mr. Beast Vale Y cuál se... Bueno, ojalá Se lo que de Mr. Beast Ya estoy diciendo ya como si Tres, dos, uno, go Vale, vale Pero son... ¿Cómo? Uno cero ¿Cómo que uno? ¿Cómo uno cero? Pero no es uno cero Es uno de uno De uno de uno Y fuera ¿No es el mejor de tres? Bueno, si me es el mejor de tres Esto, claro Lo tengo que aceptar yo ahora Claro, no me es el mejor de tres, tío Venga Vas a ganar, Juan Miraos a los ojos Miraos a los ojos Pistoleros Tres, dos, uno Ya Uno, uno Uno, uno Sabía que ibas a sacar papel No lo sabías Sí Tres, dos, uno Ya No sabías No sabes nada No lo puedo creer, Juanjar ¿Qué vas a sacar, Juanjar? Piedra Voy a sacar papel Voy a sacar papel Si sacas piedra Voy a sacar papel Voy a sacar papel Tres, dos, uno Ya Te lo dije Slice, dos, dos Es algo ¿Qué tal si nos los quedamos nosotros? Tres, dos, uno Ya Sabía que era el triple papel Es experto en piedra papel tijeras Lleva tres años Mira cómo anda Va, ¿cuál le damos a mí? Le damos el uno, bro El uno se lo damos a bestia A mí me parece también con mayor sentido Chavales, que no sabemos si vamos a... Que, que... Ya, ya Que no creo que la gente tenga la imagen de que vamos a... O sea, mañana vamos con... Ya, ya, ya Que no tenemos ni puta idea de cómo llegar a él ¿Qué hace mister poniéndose los guantes que la última persona que se los ha puesto? Mira que viene en caja, tío, es una locura, eh Me flipa que esto vaya a ser un drop, bro La pon en mil seis puntos Por un euro podéis conseguir dos fondos de pantalla relacionados con el drop Y un ticket para conseguir el lingote de oro de medio kilo de veinticuatro kilates Este es para bestia Mister Y este es para mí Y este es para mí Oye, hay que ponerle... Si os fijáis, no hemos puesto la contraseña ¿Quién se la pone? Ponemos un número cada uno y así no nos acordan La tengo Cada uno tiene un código Cada uno tiene un lado de código Y no se puede abrir la caja sin los tres Vale, 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 vale Necesitamos estar los tres juntos para abrir las cajas, bro No me lo puedo creer, tío Estamos en Callao, hemos reclutado a nuestros sectarios, literalmente No voy a decir lo que hemos tenido que pagar por poner unas pantallas de Callao Lo que has tenido que pagar tú Sí, ya lo que he pagado yo Yo no he pagado nada O sea, tenemos pantallas media hora Wanjar me dice Estoy en un atasco, bro O sea, es el primer día del veintiún día Si vamos planeando esto, seis meses, tío Lo mejor es que has dicho Tío, por favor, ahí a menos cuarto de estar Y pone Wanjar Quince minutos más tarde de ese mensaje Pillando Uber, bro No, no, no Enrima se tenía que duchar A ver, os vamos a... Me la pela con este Wanjar Me la suda, eh Vamos a contar lo que vamos a hacer, chavales A ver Hemos comprado 500 camisetas de... Mister B No, 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 no He comprado Todo el rato Hay que hablar en singular Todo el rato Mirad la peña ya No, no nos ven Por eso es la polla La polla Qué ingenuos, tío Qué guapo, mira cómo se las dan Mira qué guapo, mira cómo se las dan Tío, no nos ven La polla La polla Cuánta gente hay No me puedo creer Es increíble Voy a grabar, voy a grabar No, me estoy cagando, eh Hay mucha gente, tío No me puedo creer Mira, sí que nos ven Sí que nos ven, tío Sí que nos ven, tío Sí que nos ven Hijo de este Pues no nos ven mucho Voy a tirar la sudada No pasa nada Voy a ponerme una y esta la voy a dar Mira, esta la voy a dar a alguien Voy a hacer así Pero, pero, pero Asoma y tira Asoma y tira Para, para, para No sé Al maletín Bro, una cosa Tengo que acostumbrarme Tengo que acostumbrarme Mirate eso O sea, te voy a acostumbrarme Bro A no dejar el ma... Voy a poner un airtac ahí, eh ¿Y si hacemos la serie sin OneJar? Tío, vamos a hacer ese... Mira Tenemos a alguien de aquí Tenemos al Chocas, tío Por ahí quieres a OneJar, ¿verdad? Me entiendes con el Chocas Me entiendes con Chocs Está apagada la pantalla Hasta el 45 Y OneJar no va a llegar O sea, ¿te das cuenta Que OneJar no va a llegar? Son i11 No va a llegar No va a llegar No va a llegar Hay que darle tiempo Ya Confiamos Entra por detrás de Gran Vía, bro Por Santo Domingo Bueno, confiamos, bro Vamos a esperar ¿Qué plan hay, tío? Salimos ¿Tú crees que hay plan ahora mismo? No, no ¿Tú de verdad que... Es un ejército Está todo el mundo con esto, eh La última... Hola, tío Representamos Meco ¡Bien! 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 38 minutos tarde Sí ¡Tú cállate! Tú empieva por callarte No te atrevas ni a hablar Situación Salgo del entreno... No hay excusa No hay excusa, cabrón Salgo del entreno de boxeo Tuve que llevar a Misho A tomar por culo al centro Volver a mi casa para ducharme No me he duchado, por cierto Tío, lo sabía Sabía que no... Y demás Una cosa Quedan como 15 minutos solo de pantallas No, por otra Hay que iría Hay que iría A ver, hay que hablar ¿Cuál es el destino, tío? O sea... La vida la ha castigado, bro La vida ya la ha castigado ¿Qué hacemos, no? Vamos y nos metemos Juan, ¿cuál es el destino? O sea, vamos ahí ¿Para qué, bro? ¿Para qué vamos ahí? Bro... Ah, vale ¿Ha sido? No lo sé Es que no lo sé Claro, es que esto nunca lo habíamos pensado ¿Verdad? Mr. Beast No, es Hola Mr. Beast Es Hola Mr. Beast O sea... Tiene que ser todo el rato Vamos a grabar la pantalla Nosotros con la pantalla Tenemos que hacernos una foto Los tres con la pantalla puesta Vamos para allá A ver, es ir a sacarse fotos Vamos todos en el día Sí, pero vamos todas allí No empecéis No empecéis No empecéis No empecéis No empecéis No empecéis No es que qué barbaridad Hay peña, eh Qué locura ahora Bueno, obviamente Mira, es un real Duro, duro, duro Duro, duro Duro, duro Duro, duro Duro, duro Encantado, bro Encantado Madre mía, se nos va a llevar a la polio ¿Habéis puesto las camis? Bien, coño, bien ¿Cómo? Sí Madre de Dios A ver, intentemos no separarnos Mijó 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 Hola, dice bis, 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 hola, dice bis. Madre de dios hay que irse, hay que desaparecer. Te amo, te amo, te amo. Mitch. Barcelona, with all the roll. Bueno, bueno. Dime otra, si me deja de eso, esto, y que me pongo si no, esto me voy a poner, esa nueva, una nueva de ayer, vamos, toma tuya, tuya va, un pijama me voy a llevar, vamos, hostia, pillo un tequi bro, estoy, me iba a dar un chungo, espero que nadie le he pasado nada, madre mía, sabéis que pasa que estábamos repartiendo las camisetas ahí, y la peña ha ido para callado todo el mundo, vamos a ver, Muevenos un par de calles para adelante, hostia, no, no, estoy bien, estoy bien, había mucha peña tío, yo creo que un rato más ahí, no, pero te he abierto yo ahí, pues que sí, oh, que barbaridad bro, que barbaridad, Última vez en la vida que hacemos esto, eh, hola mister beast, joder, más te vale que nos llamen mañana, quedamos en Apple de Sol en el Starbucks, ¿Tarjetas metido? En el Apple Store de Starbucks, con tarjeta, la gente está muy en el centro ahora mismo, eh, ya bro, hombre, ten en cuenta que están persiguándonos con el taxi, o sea que imagínate, Ah, voy bien, normal, vale, quedamos, sí, quedamos en el Four Seasons, va, en la entrada del Four Seasons, va, venga, quiero que miréis un momento, estoy esperando a mí eso aún, Mirad el cuello tío, por aquí lo tienes rojo, 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 esto es la locura, la locura también tío, o sea, yo llevaba camisetas para dar, las tenía pilladas así, la peña tirando desde atrás y el maletín, bro, o sea, el maletín, o sea, era como, no sé, sostener un, como si llevas un diamante en la mano y aún la gente realmente no sabe qué es lo que hay aquí dentro tío, Pero, bueno, o sea, tenía la mano agarrotada tío Bro, qué locura, bro, has sobrevivido, le han aprestado la cabeza con el taxi, lo han, tax, tax, sí, ¿Cómo estás, bro? O sea, yo estoy demolido, o sea, OneJar, ha muerto OneJar, ¿no? Yo la he dejado, yo la he dejado Mira esto, bro, mira esto, mira en el cuello, bro Bro, qué locura, bro, tienes tope Bro, es que yo soy una hormiga, ¿no? O sea, solo se debería a ti, ¿sabes? No me lo puedo creer, o sea, ¿cuánta gente podía haber ahí? Fácil. Dos mil. Dos mil, tres mil personas, easy. Qué barbaridad, tío. Bueno, ahora, a rezar que OneJar esté vivo, ¿no? Bueno, yo me he llevado, yo me he llevado. Ahora saca 500 euros y dice, empezamos bien el día. Yo empiezo bien el día. Voy a ofrecerle a estas chicas pañuelos. Hostia. Chicas, vendo pañuelos, ¿queréis? ¿A un euro? No, bueno, sí, vuelve a la prueba. ¿A un euro? No, gracias. Y sí que querían pañuelos. Me han abandonado, sí que querían pañuelos. ¿Para qué habéis vuelto? Nos hemos quedado muy cortadas. Ahhhh. Es un euro. Es un euro. Vale, sí. Bueno, no lo aceptes, tío. Que sí, coño. Que sí, coño. Que sí, coño. Es que estamos haciendo... Bueno, claro. Vigilando el maletín en todo el rato, tío. Yo no voy a participar en tus stazas. A mí no me incluyas, tío. Estamos haciendo vídeo de 21 días sin dinero. Cállate. No le hagáis caso, no lo aceptéis, tío. Vale, ¿y si hago un dos por uno? No, no, yo no quiero. Vale, pues esto os lo regalo. Ventele el flotador, eh. Vale, sí, os lo regalo. Chao, chico. No, Miso, mira la camiseta que llevo, lo que te han hecho. O sea, una abuela, cuando me he escapado corriendo de ti, ha venido y me dice, he hecho una hora de cola para dar una camiseta tuya, le digo. Toma. Y me ha dado esta. Dije, Nil, según empecemos el 21 días, se queda sin camiseta y sin gorro. ¿Dónde está el gorro? No me lo creo, bro. No me lo creo. Es que lo dije, bro. Te lo juro. Es que, bro, no, de verdad. Lo que no puedo dar es el maletín. Bro, ¿eres capaz de dar el maletín? No, no sabes cómo me tiraba. ¿Le has dicho a dos chavales? Me sujetáis el maletín, bro, mientras subieras a un árbol. Lo abren un momento y... No sé. Tengo hambre, por cierto. Hay que ir a por un guanja, luego comemos, tío. Vale. Tengo hambre, por cierto. Me haces un apajado, bro. O sea, vamos a hablar de esto, tenidamente. O sea, mi outfit de los ídolos es este ahora mismo. He ganado un bolso de Rayo McQueen, Plex. Y yo Plex. ¿Cómo que paga Nil una napolitana, una pizza de pepperoni? ¿Tú no estás, eh... Claro, obvio. Si yo voy a comer de puta madre. Pásame un cachito de esa pizza. Es que locura, escúchame. ¿Cómo has salido? Vale, estoy muy hundido, ¿vale? ¿Sois conscientes de que hemos hecho todo esto? ¿Tenemos algún recurso? Nada, tengo todo. Bueno, no tenemos nada. Yo quería sobrevivir. Pero... Lo único que quería. No, no, no. Yo quería una foto de los tres y se rollo con una pantalla. Pero no la tenemos. Eso es una puta. La foto de los tres juntos es que nos hemos separado, tío. Pero no, no, no es que no había marido en esta foto. Nos hemos separado. Eh... No, no. Te meto una paliza, bro. Bro, desde el principio no nos hemos ido dos, tres así. Porque no os habéis preocupado de estar juntos todo el rato, bro. Yo he tenido que ir agazapao e intentar cogeros. Una abuela me había dado esta camiseta a cambio de la que llevaba yo puesta. ¿Qué decimos, tío? El primer día se va a quedar sin nada. El primer día se va a quedar sin gorro. El primer día sin gorro y sin camiseta. Que huele esto a... A milf. Milf6.es. Pilla tu lingote. Ya. Porque tiene la mano como un sumo de madre. Yo estaba con Soul. Intenté llegar, pero no tuve ni que caminar. Bro, me levantaron. Y me fueron. Pero si... Bro, yo... ¿No me van a levantar? Bro, me levantaron y fui empujado. Eso ha sido una locura. Yo solo estaba así. Ha sido una locura. Ha sido una locura. Le voy a meter un ya. Bro, pum. Y recojo rápido. Uno, dos. Croché izquierda. No sé qué es eso. Croché izquierda, vale. Croché izquierda. Es... Si me pides croché izquierda, es... Croché izquierda. O... Croché izquierda. Hostia. Baja. What the fuck? Estía un puto asco. Bro, era la típica de echarle un mozón. Oye, eso sí era buena polla. Harry Potter. 50.000 puntos para Gryffindor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yes, 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 yes. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¿Cuánto cumple? ¿Cuánto cumple? ¿Está cumpliendo 25? ¿25? ¿Está bueno, la tía? Está joven. Chicos, lo estaba pensando. ¿Gorra así o gorra no? Ah, por cierto. Creo que es mejor que Neil no lleve esto en la mano porque yo veo a Neil con esto en la mano y ya le pego el trincazo. Y luego... Es como mucha información. Esto es para darle a Plex. Y yo Plex. Vamos al hotel que tenemos en Gran Vía, chavales. Una cosa, vamos andando o pillamos un taxi. ¿Queréis que vayamos en taxi? Bueno, pues vamos andando. Yo iría andando, tío. Tres horas de serie, míralo. Asista, que parece un teletubi. Salvando todas las series, ya soy. Ya sabéis cómo voy, tío. Vean lo que hay dentro. Solo él. Solo tú mismo. No podéis hacer nada. Va. No dirás nada, lo juras. No puedes verlo, Mario. No puedes verlo, Mario. Yo juro, no puedes ver nada, tío. ¿Estás preparado? Ábrelo lento. ¿Qué crees que hay? Di algo, di algo. ¿Qué crees que hay? ¿Pero sabes lo que significa 0-12? Joder, tío. No sabes. El drop 12 de Mil 6. Ah, vale, vale. Claro, tío. ¿Lo quieres? No te jodes por no conocer Mil 6. ¿Soy lo que loco? Sí, ah. Te vi la serie. Ahora sí, ahora sí. Te vi la serie entera. Ahora sí. Ya no lo quiero, no. Vale, me caigo. Ya, ya, ya. Tú lo haces mucho. Hay una cosa, Miso la sabe. Tú no la sabes, mi amor. Hoy vas a tener una sorpresa muy especial. Viste que el otro día puse algo en el grupo y lo borré. Ya sé lo que es. No. Dilo, dilo. Solo voy a decir una cosa, M. No. No, M. ¿Qué es lo que crees que hay? Va, pasada. Sí, no pasa nada, dilo. Es que no lo sabe porque estaría nervioso. Alguna, no, alguna coña de Marta Díaz porque va a los premios ídolo, pero eso no me pone nervioso. Vamos, no lo sabe, no lo sabe. No lo sabe, no lo sabe, no lo sabe. Es como un niño pequeño, dice, ¿por qué no lo puedo saber, bro? Es una sorpresa. Si no, no sería una sorpresa. Ah, vale, creo que ya sé lo que es. ¿Qué es? Canta Quevedo. Sí. Pues toro. Me han regalado. Lo primero, la bolsa de Rayo McQueen, que ya dije, de p*** porque pongo las cosas. Misho, hay cosas para ti. Oh, tengo regalitos. Misho, hay más cosas. No, perdón, que de verdad, pero cuándo andaba. Vale, luego, toma, para ti esto todo, Janine. Sí, tío, ¿te has dicho que...? Esto es para ti, Janine. ¿Tú no quieres algo para ti? Sí. Esto sí que dijeron, a que guayara, que te dijeron, esto es para Neil. Sí. Esto es para mí. Sí, 100%. Un Black Ops test, de p*** madre, top juegos históricos. Vale, un perrito que si le mueves la cola, mueve su cabeza y te dice que no. Oh, ese está muy guapo, tío. ¿Qué hace Neil? ¿Cómo que Neil ojeda, es un típico? Y luego mi cargador y ya está. Pues no hay más regalos. ¿En serio tan pocos regalos? No, no. En realidad, o sea, yo he visto a mucha peña que nos ha subido fotos de teníamos esto, hemos traído esto, banderas, no sé qué. Me jode muchísimo. Y tampoco la peña no sabía qué es lo que íbamos a hacer. Pero si llegamos a decir que era de Mr. Beast, hubiésemos la pancartas de Mr. Beast, tal. Te juro que toca el caracu, ¿eh? Uno de cada lado. Sí, bro. Atrevemos, es el primer día, ¿eh? No, me da pena. Atrevemos. Tres, dos, uno. ¿Qué? Tío, que pensaba que no lo iba a hacer. Me nota un vacío con las orejas. ¿Qué hacemos, tío? O sea, ¿nos luchamos? No, necesitas una camiseta. Pero no, no queréis que lleve esto. Mira, ahora mismo, si no vas a tu puta casa por la camiseta de Mr. Beast para recoger tu premio, ¿decepcionarás a cuántos millones de personas? ¿Cuántos sois aquí en este canal? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No, cuatro. Bueno, si se suscriben todos hoy, ahora mismo. Suscribíos, cinco millones ya. ¿Qué tenemos entre los dos? ¡Hostia! Vale, espera. No, no, no. No, no. ¡Calla, mío! Di algo. Di algo, pa honey. Di algo. Di algo. Que nadie... Que nadie... Mi semigfo. No, 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 no. No sabeis lo que puede poner. Es que puede poner... No, no, no. No produce. Kuguanyar, ¿tú ganas a Soul? Corriendo. Cien por cien. Ni de coña. Cien por cien. Ni de coña. Cien por cien. Ni de coña. En los comentarios. Mañana hay carrera. Apuesto mil pavos que no me gana. Ay. ¡Oh! ¿Puestas mil pavos a que no te gano? Corriendo no me ganas. Lo hacemos ya. ¿Yo me puedo apostar? ¿Qué dices? No lo sé. Hostia. Una cosa, Guanyard, ¿estás seguro? ¿Seguro o seguro? Escúchame, de aquí a aquel contenedor. Aquel de allí. ¿Esa niña? ¿Qué guanyard? No te lo va a pagar. No, no, no. Yo he firmado. ¿Pero no haces ninguna trampa, ni hay ningún vacío legal? Es que los vacíos legales de Guanyard. Guanyard dice, no, es que crucé los dedos por debajo del piso. No, no, espera. La salida la da Miso. ¿Has puesto? ¿Listos? ¿Ya? Me ha puesto mil pavos a que no te gano. Leo, tío, tío. O sea, me da... ¿Qué? No he fijao ni siquiera. ¿Qué locura? ¿Qué? Ha dicho, me ha puesto mil pavos a que no te gano. No, no, no creo. No creo que dijera. ¿Dijiste? Vale, objetivamente. Aquí tenéis el clip de nuevo. Apuesto mil pavos a que no te gano. Corriendo no me ganas. Me apuesto mil pavos a que no me ganas. Pues vale, ahí tienes los mil pavos porque efectivamente no te va a ganar. Entonces, ahora mismo tengo que cobrar pasta. Yo no lo quiero. No me puedo creer que te haya engañado. No, no, no. Se ha autoengañado el solo. Es que lo sabíamos. O sea, a mí y ese vídeo lo hemos dicho desde antes. Sí, sí, no sé. Siempre tienes un truco, unas bajo la manga, no sé qué. ¿Qué hace la velada con un cuchillo así por debajo? Obviamente le acabo de decir a Micho que no le corro. Soul, que es ocho veces más rápido que Micho, no le va a correr con chanclet. Entonces, mira, te voy a firmar un pacto. ¿Qué le pasa a alguien? ¿Qué es eso? Está tímido, bro. ¿Por qué no sabes? A ver, a ver. Te ofrezco una cosa. No me los pagues, pero mañana conseguimos máquina y te rapo el cero. ¿Cómo que vales? Si estoy calvo, o sea, qué maldad. Vale. Tenemos muchas cosas pendientes para mañana ya, ¿eh? Me encanta, me encanta. Empezamos fuerte. Tenemos cinco euros, ¿vale? Esto para el agüita nos irá bien. Si vendes un par de Kleenex podemos comprar. Yo tengo Kleenex. Tengo dos paquetes de Kleenex. Con esos tenemos 20 euros por lo menos. Por lo menos comen pan, jamón y nos llega... Las botellas no tengo para las tres. Me haría más donde dormir esta noche, ¿eh? Tengo los sacos del primer 21 días. Es buena. Los podemos recoger. Es buena. Ah, pero pensaba que era para ti. No sé, yo estoy como jugando, pero no sé cuál es el juego. Solo puedo parar con el pie. Vale. Ya no apuntando la cara, mi chico. Esperate esto. ¡Oh! Fuego con el tobillo. O sea, que perdamos a Guanyar en el decalón, tío. Es como tener un niño pequeño, tío. Con problemas. Muchos. No, es que no coge el móvil. Es un chaval rebelde. Es increíble. Es un decalón de dos plantas. Pequeñito. No, es imposible. Es imposible. ¿Qué puede estar haciendo? ¿Qué está haciendo Guanyar ahora mismo? ¿Qué haces? Guanyar. 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 Es humor rollo, humor para niños, humor para niños de dos años. Ya saben cuál es la línea y la montaña es la que patrocina a ti. Es garrana y brinco en calor. Si hay que dar la vida, pues la doy. Esa es nueva. Esa no me la sé. Es como gilipollos, pero sin el cómodo. Ya saben cuál es la línea y la montaña es la que patrocina. La quiero escuchar, tío. Tengo camiseta. Jab. Jab, jab, directo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Doble jab y te vas. Doble jab y te vas. Te vas. Doble jab y te vas. Doble jab y te vas. Atácale, atácale. Doble jab. Pap, pap. Uf. Jab, jab, directo. RKO. ¿Qué tal, Mike? El flotador este va a durar un día, la verdad. No, por favor, tío. El flotador este mañana, One York. No, 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 no. Es lo que es un alfiler en un pajar. No, no, no. Es lo que voy a usar para pinchar a chocas. Es chocas, tío. No me lo mates. Se llama chocas, chicos. Le llamamos chocas. No, no, se llama chocas. Solo voy a permitir que esto se mantenga si hay 10.000 comentarios que ponen chocas. Y sabes que los va a haber. No los va a haber. Todo el mundo quiere que chocas se quede, tío. Nadie quiere que chocas se quede. Bueno, todo el mundo. Chicos, por favor, 10.000 comentarios chocas. Chocas te amamos. Chocas te amamos. Si no, esto lo reviento mañana. Vamos aquí, chavales. Premios ídolos. Coincide, tío. Todos los 21 días hay unos premios o algo al final, tío. A ver si está el Rubius y le pedimos 5 euros. Es verdad. La peña aquí con outfits de 15.000 euros. One York. Bosa de calor. Miso. Un flotador de chocas. ¿Este outfit de Galax que es? La que acabamos de joder el móvil a una... ¿Qué dices? ¿Te jodes? Es broma. No sé, no sé. Es un día raro hoy, ¿eh? Sí, sí. Se me está haciendo complicado. Hola, hola. Es que acaba de llegar Nilo Hedda. Incluso ahora lo entrevistamos, pero... Bueno. ¿Qué llaman a Sophie? Ah, Nils, que estaban hablando de ti en el streaming justo. Hola a todos. Los de Plató están hablando de ti. Ah, vale. Pues espero que estéis viendo los de Plató. Oye, lo de buscar a Mr. Beast, ¿qué es? Acaba de empezar hoy. Ahí estamos intentando conocerle. Si alguien le conoce, que nos pase el contacto. Y iremos a intentar conocerle. Bueno, nominado. Sí. La verdad no sé ni a qué, pero gracias Dulceida. Vengo rompedor con outfit histórico. Yo no necesito ponerme aquí... Un saludo, Pablo. Un beso para ti, Pablo. Ahí está, brother. ¡Poto, foto, bril! Dale. Voy, voy, ya, voy. Selfie. Ahora os la pasáis. Gracias, amor. Están los abandonados aquí, ¿eh? Este sitio es... Voy a darles cariño. ¡Gracias! ¡Wanjar! ¡Wanjar, vas a ganar! ¡Yo lo sé! ¡En serio! ¡En serio! ¡Más a ganar! ¡Mátalo! Señores, yo creo que toca la primera sanción del 21 Díaz. Yo aquí dando la cara, chanclas tal, pum, camiseta al aire. Y estos dos pedazos de sin moñar. ¿Y cómo voy? Pero sí, ahora, ahora. Ahora Nil se abre de repente la chaqueta. Esto es de chaqueta afuera. Yo también tengo chaqueta. Y mira dónde la tengo. ¿Qué es lo que yo voy a guiar? No, no, sí. Por cierto, por cierto. No, 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 no. Chicos, soy de Colo-Colo, ¿vale? Esta camiseta me la ha regalado. Y por respeto... Por respeto. Por respeto a los demás equipos que no son tan grandes como el Colo, la voy a llevar durante un día. Dale. ¿La sanción? ¿Me podrías decir dos platos típicos de Chile, por ejemplo? Claro que sí. En pantalla, los más típicos de Chile. Es una locura cómo se sabe ganar al público chileno en este caso. Viva el Colo, viva Chile, perquinculeado. Pones de guayabro, le metes un cindito. ¡Bam! Mola tu flow, Nene. ¿Sí? Le metes duro. Pero ahora sí que debería ir. No, ahora es lo más importante, la chupilla. Hay que pensar ya castigo para estos pobres... Tío, déjame sujetarla porque me ha hecho ilusión como se las quita de las... Estos hijos de la gran puta, tío. Ninguno, bro. Yo vengo dando la cara con la puta camiseta y ellos no, Nene, ¿sabes? ¡Tira la mano, vamos a ver! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Yo siempre digo que, bueno, ojalá ganar, lógicamente. ¿Quién coño quiere perder? Pero yo creo que no me lo van a dar. ¡Bonos! ¿El primer episodio toca ya? ¿Y a eso? ¡No, no, no! ¡Buenos todos! ¿Qué tal? Hemos perdido el maletín. ¡No, no, no! A ver, el maletín está en la habitación. Tiene que estar porque yo lo he subido a la habitación y no lo he sacado. Pero lo has bajado 100%. No se ha quedado ni en recepción ni en el taxi. Es una locura esto, ¿eh? Primer día, ¿eh? O sea, mañana AirTag y esposas. ¡Qué locura! ¡Qué locura! No, estoy casi seguro de que ha quedado aquí. Estoy casi seguro. Casi seguro es... Escúchame, no lo he bajado. 100%. 100% no lo he bajado. Yo creo que no lo hemos bajado. Tío, si lo hubieran bajado. Yo no lo he bajado. Si lo hubieran bajado, alguien lo habría visto. Alguien. Sí, no lo ha bajado, no lo ha bajado. Bueno, pues mañana aquí vamos a ir a la fábrica de Milkshakes. Vamos a ir a fabricar un... Tío, lo vamos a perder el 21 día 100%. 100%. No, es simple. Ya, ya, es una locura. Hay que atárselo a la muñeca con un... Hay que atárselo a la muñeca. Hay que ponerlo... Mañana le pongo un airtag, sin fallo. Vale, a ver, yo les voy a contar ya que Wan ya le está despistado. En principio vamos a hacerlo una vez. ¿Cómo estás, Wan? ¿Estás preparado para la surprise o no? Te llaman. ¿Qué pasa? Qué guay que hayas podido venir. Ya, ya lo sé. Oye, ya que he vigilado esta mañana. Ya, va a llevar variedad. Este tío va de listo, que se cree que sabe lo que vamos a hacer. No tienes ni... Payaso. Mira, va a ser un... Que canta que vedo o algo así. Vamos, vamos, va. Canta que vedo, venga. Tengo unas ganas de que... Dejame la cámara. No está preparada, no está preparada. No está preparada. Es Marta, tío. Qué ilusión, gracias, Jorge. Hola, Marta, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, qué guapo. ¿Pasa, verdad? Qué bien, bro, qué duro. 21 días los tres juntos y luego en pareja perdaños con Marta. ¿Vale? ¿Venga, pasamos primero? Sí, vamos. ¿Qué hay que hacer aquí? Sí, tú también, claro. Wan ya, tú pilla la reacción de... Pilla la reaccioncilla de Wan ya. ¿Quieres darme la bolsa? Sí. Pero no. ¿Sí? ¿Pero tan heavy es? Bueno. Sí. Pensaba que era algo de Marta Díaz, oye, no sé. Como la vi ahí y dije, será... ¿Qué quiere decir, eh? Que vedo. Que vedo. Que canta que vedo y vamos a... No, pero no solo que vedo con el link también. No mires, no mires. Por ahí tampoco. Estoy más emocionado que ella es Paula. Paula es mi manager y mirad lo que tiene que soportar hoy, tío. O sea, un día más en la vida de Paula. Exacto. Esto es mi idea. Sin más. ¿Por qué luego pasa peldaños con Marta que hay aquí? Es como una cata de comida, pero muy guapa, picante. O sea, esto es algo especial. En plan que es... Me refiero a la demás gente en Trump. Sí, 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 sí. Es que pasa. ¿Tú qué? Nil, mira. Nil. Ya, ya, ya. Y a mí me gusta preguntarle por estos. Es que me están acojonando vivo. Que ya te han dicho que es maluca. Te gusta picante, ¿no? Sí. ¿Vale? Y los bichos te dan igual. Comer bichos. Mucho gusto. Yo lo siento. Yo te tengo que saludar. Un placer muy grande. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué locura. Esparring contra Iliad. Era sorpresa ahora mismo. Escúchame. Me he visto muy grande ahora. Joder, de verdad que su frase sea eso. Peche bicho. Peche bicho. ¿Te lo esperabas o no? No, pero no. ¿Qué me lo esperas? Estoy aquí con el móvil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, rey. A mí me vais a perdonar que no me levanten. Si me levanto ya no puedo con el vestido. Perdone por no levantarme. Besos no. Hola, hola. ¿Qué tal, Misho? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis, chicos? Bienvenidísimos. Ay, qué alegría, veros, que yo siempre estoy aquí. ¿Nos tres van a pelear? No. Peleo yo, peleo yo, peleo yo. Bueno, ¿cómo estáis? Guaya, en este momento a lo mejor de pedir aquí consejo, ¿eh? Porque, como bien decía, va a pelear en la velada cuatro. Es tu momento, a lo mejor si quieres pedir. Es que yo siempre, no es importante hablar de mí ahora mismo. Es un día, no querías el hecho, yo le he dicho, pregúntale algo a tu purga para tu pelea y ha dicho, no, no quiero. Dilo, tío. No, pero porque para mí, al final, lo importante es que esto está totalmente eclipsado, ¿sabes? Y nada, yo enhorabuena por lo que has conseguido. Soy súper seguidor tuyo desde hace mucho, mucho tiempo. Es que me alegra poder decírtelo, tío. Eres mucho ejemplo, eres a nivel sacrificio, a nivel... Ellos lo saben desde hace muchos años, manifestar las cosas es algo que llevo, que he aprendido de escucharte desde hace mucho y es algo que hago en mi día, que procuro tal y ahora que has demostrado para lo que has hecho y para lo que has nacido de ser campeón, todavía más, como un éxito que yo mismo he celebrado interiormente y que he sentido como mío y es un honor estar aquí contigo y de verdad... Es una locura para mí, de verdad. ¡Qué bonito escuchar estas palabras! Siempre agrada a uno. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Cuándo es el evento? El 13 de julio en el Bernabéu. Ojalá estés porque te lo prometo, te lo prometo que... ¿Es que va a ser en MMA o en boxeo? En boxeo, en boxeo. ¿Y has tenido algún tipo de contacto antes con boxeo, con los deportes de contacto? Desde pequeño me lo han inculcado, nunca he dado el paso a practicarlo y sí que... Sí que noto que lo estoy cogiendo y me estoy adaptando muy bien y tengo muchas, muchas ganas. Trabajo muy diariamente con Micho, de hecho, en el mismo gimnasio y estamos poniendo todo lo que hay y lo que no para que el 13 de julio se enviara. El héroe de Soul se ha ido a por el maletín, chavales. A ver si está en el hotel. Esto empieza ya... O sea, es que estamos nominados con Milfshakes y si salgo quiero salir con el maletín, entonces lo necesitábamos sí o sí. Otra vez, culpa de... Qué raro, ¿no? De quién es culpa que el maletín esté en el hotel. Eh... ¿Quién lo trajo? ¿Qué pone? Milfshakes, ¿no? ¿De quién es la empresa? No, no pone MrBeast. ¿De quién es la serie? MrBeast, la serie. ¿Sabes por qué el maletín lo subí yo al hotel, no? ¿Por? Porque tú no tuviste a los compañeros de llevarlo por la calle. Pero no somos un equipo. Somos un equipo, tío. Vale, coño. Pero no hay besos. Dime, güey. ¿Dime? ¿Pociones, güey? ¿Pociones? ¿Pociones? ¿El cabrón, mi cola perdida? No, tengo pan. Bielvenidos a los términos ídolos. Me toca y no tenemos maletín, yo me muero. Da igual, bro. Ganas, te recoces y te pides. ¡Eeh! Bueno, cómo hago ese! ¡Las red! ¡Wow! ¡Dime! ¡Las red! ¡Las red! ¡Las red! y el premio y el premio es para que en el 16 y 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 este año no lloro abuela te saludo otra vez vale un saludo si me estás viendo mañana cuando sea felicidades a todos nominados también es justo un premio que creo que no hay que reconocer solo a uno mismo sino agradecer a toda la gente que está implicada en estos proyectos que tenemos adiós gracias ¡Grande! ¡Vamos! y se viene el puto malagueño de los cojones nos lo matamos y vamos abriguando el ganador a streamer volando es y 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